Oferta de lote en venta, a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo, muy próximo a esta avenida principal. Con 400 metros cuadrados de superficie, con frente de 16 metros. Lote amurallado, la muralla frontal es propia. Los servicios básicos pasan por la puerta, en zona tranquila. Ideal para todo tipo de construcción. Lote urbano en venta. El precio, 80 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.